Hola mi gente, yo soy Mary Queen y hoy estoy con una entrevista con mi profesor Dago Increpo, quien en unos momentos me va a hacer algunas preguntas. Mi canal de YouTube se trata más que todo de entretenimiento, quisiera sacarle sonrisas a las personas a través de mis videos, de mi vida, tener como un recuerdo de lo que fue mi vida transcurriendo en videos como mi canal de YouTube, atravesando algunos retos que quiero ponerme a mí misma para superarme cada día, y bueno. Cuando empecé, bueno, tampoco es que tengo muchos videos, pero cuando empecé ya tenía ese pánico de cómo hablar, de cómo iniciar, no sabía cómo empezar los videos, pero ya he perdido ese miedo y ya como que a la cámara, porque eso es también un pánico que tenía de verme a la cámara y, que estás haciendo tú como que, pero ya he mejorado muy, seguí he evolucionado con ese miedo que tenía. A corto plazo. Motivar a las personas a atreverse a cosas que nunca han hecho, ya que la vida es muy corta y hay que disfrutarla a lo macho. Además de grabar videos, también he encontrado otro mundo de Tik Tok y he empezado a grabar videos de Tik Tok. Sí, algunos bailando, porque siempre me ha gustado bailar desde pequeña. He estado en una danza desde los 7 años y siempre me ha encantado bailar, así que con eso me ayudó como a recordar y a... porque es como una pasión que tengo con bailar y también que se da actuación y cosas así de comedia. Le mando un saludo a mi familia y a todos los que me siguen en mis redes sociales y hasta pronto. Visita mi canal llamado Mariquín. Será hasta otra oportunidad.